El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien pierde la esperanza de crear su patio trasero, intenta encontrar una compensación en Irak con la anuencia de Washington, lo que demuestra su decepción de poder contar con la influencia en Siria. La expansión del control del ejército sirio y sus aliados a lo largo de la frontera confirman el fin de la intervención turca en Siria, además de fortalecer las unidades de defensa que reverberan el territorio turco. Erdogan eligió el sectarismo y la discriminación étnica como arma crucial en la apuesta por la caída de Siria, pero esta arma de doble filo aumenta su efectividad en Turquía a medida que fracasa en Siria. Colocar a Daesh y Al Qaeda a nivel de lo que el gobierno turco denomina como los grupos terroristas, kurdos y otros, es la introducción a la normalización con Daesh, cuyo peligro solo es comparable con Al Qaeda. En este contexto, Ankara percibe el terrorismo de Daesh y Al Qaeda no como un peligro que amenace las etnias y confesiones de la región, más bien lo percibe como una mera hipérbole sectaria causada por una injusticia política de la que es responsable Siria. Por tal razón, el presidente turco insiste en la prioridad de derrotar a Siria, alegando que luego la liquidación de Daesh sería una consecuencia inevitable. Contrario a esto, Turquía señala que lo que se domina el terrorismo del Partido de los Trabajadores de Kurdistán no desaparecerá sin eliminar a los terroristas. El fracaso de Turquía en Siria obligó al gobierno turco a huir hacia adelante, al insistir en la continuación de la guerra y en su resentimiento contra Rusia e Irán. El arma del terrorismo y el conflicto étnico y sectario en cuya confesión colaboró Turquía encuentran su camino hacia el interior de Turquía, donde se torna más vulnerable que en el interior sirio. Impedir la expansión del incendio en Turquía tal vez tenga que comenzar con apagarlo en Siria y en el vecindario. Las esquirlas de la explosión de Estambul trascienden los márgenes del parque del sultán Ahmed, lo que constituye un ataque doble contra el prestigio de Recep Tayyip Erdogan. Explosión suicida en el corazón de Estambul, punto de avance en Latakia que se anota a favor del ejército sirio y sus aliados en Selma, región que aspiraba a Turquía representar a su profundidad estratégica en el corazón de Siria. El incidente de la explosión no se puede separar de la política turca respecto al dossier sirio. En su primer comentario, Recep Tayyip Erdogan no se detuvo sino en el origen sirio, según su expresión, del ejecutor de la operación. Planteó que Turquía es un objetivo privilegiado del terrorismo, con el fin de liquidar la unidad de su pueblo. Y partiendo de allí, Turquía aplica todas las medidas que considera redundan en beneficio de su objetivo, limpiar o recuperar su prestigio ante un mundo que le acusa, desde Washington hasta los países europeos, de ser un paso de tránsito al terrorismo y de auspiciarlo. Tal vez ha sido casual el hecho de haber coincidido en el tiempo del incidente de Estambul y este acontecimiento de la taquia. Pero, al analizar el trasfondo de ambos escenarios, no deja lugar a la casualidad. El estallido se produjo cuando el ministro del Interior anunció que cerca de 36.000 sospechosos de 120 países pertenecen a Daesh. El incidente se produjo un día después de la operación derredada contra células terroristas en Áncara y contra otras en Adna, donde fueron detenidos decenas de sospechosos que estaban decididos a infiltrarse para integrarse a Daesh en Irak. Ahmed Davotoglu aseguró a la canciller alemana que nueve de las diez víctimas son alemanes. ¿A quién está dirigido el mensaje de la explosión entonces? ¿A Turquía o Alemania? La interrogante es legítima. Sobre todo si recordamos que cuatro aviones de reconocimiento alemanes, Tornado, se dirigieron a principios de este mes a la base de OTAN en In-Siralik, Turquía, para combatir a Daesh. Alemania apoya la coalición internacional para combatir a Daesh desde los ataques llevados a cabo por la organización en París en noviembre pasado. Los soldados kurdos se preparan para enfrentar cualquier escenario probable en la zona del Kurdistán de Irak, primer foso que se cava dentro del territorio iraquí. Se extiende 400 kilómetros a lo largo de la frontera sureña y sudeste de la región del Kurdistán. La naturaleza de este foso es que se limita a proteger la frontera de la región de la infiltración de elementos de Daesh. Este foso comienza en la zona de Rabia, al norte de Irak, pasando por Sinjar y Tal Afar, hasta llegar a Samar, donde se encuentran las fronteras norteñas de la ciudad de Mosuel. Incluye las zonas en dispunta constitucionalmente entre Bagdad y Erbil. Daesh se encuentra a cuatro kilómetros de esta región y muchas veces abren fuego contra nosotros. Intentan acercarse a nosotros. Por eso hemos creado este foso para controlar el campo. El ministerio de los Permargas está apoyado por los expertos de los estados de la coalición norteamericana que contribuyeron a cavar este foso. Las fuentes kurdas llaman la atención a que el foso tiene un ancho de dos metros y medio y una profundidad que llega a tres metros. Ya se ha cavado hasta la ciudad de Kirkuk, el distrito de Tuz, Kurmatu, y los trabajos marchan acorde a un plan previsto, de manera que se debe terminar de cavar antes de mayo próximo. Fecha, las cuatro y media de la tarde, del día martes 12 de enero de 2016. El lugar, las aguas del Golfo, a una distancia de tres millas de la isla Farisi, a dos kilómetros dentro de las aguas territoriales de Irán y en las proximidades de dos portaaviones, el estadounidense Truman y el francés Charles de Gaulle. El suceso, de acuerdo con un comunicado de la Guardia Revolucionaria iraní, fue la detención de dos embarcaciones de guerra norteamericanas, equipadas con armamento ligero y mediano, con sus tripulantes un total de diez militares. Es un incidente que, pese a verificarse que fue provocado por un mal funcionamiento de los instrumentos de navegación de las dos embarcaciones, Teherán lo aprovechó para enviar sus mensajes. La presencia estadounidense en el Golfo y en el estrecho de Ormuz pone en riesgo la seguridad de la región y el ingreso de estas dos embarcaciones en las aguas territoriales de Irán se concibe también dentro de ese marco. Cabe destacar que hemos detenido a estas dos embarcaciones a una distancia de tres millas de la isla Farisi, en aguas iraníes. A bordo se encontraban diez militares, nueve hombres y una mujer quienes no ofrecieron ninguna resistencia. Lamentablemente, los buques de la marina estadounidense mostraron, por 40 minutos después de la detención de los dos barcos, un comportamiento poco profesional, en el que hubo una movilización aérea y marítima en la zona y esto contradice las presunciones norteamericanas y las declaraciones de funcionarios de ese país sobre su interés de garantizar la seguridad de la región. Creo que los iraníes quisieron enviar un mensaje a la dirección estadounidense y al Congreso para poner el fin a las intervenciones contra los intereses iraníes. Un incidente que ha causado una rápida movilización diplomática sin precedentes, que motivó que el secretario de Estado estadounidense se comunicara con su homólogo iraní para ofrecerle explicaciones aclarando que el incidente se produjo por error. Teherán expresó a nombre del jefe del Estado Mayor de sus Fuerzas Armadas su esperanza de que el incidente sea una lección para quienes calificó como buscapleitos dentro del Congreso norteamericano, especialmente cuando se acerca la fecha de la entrada en vigor del acuerdo nuclear. Diad Rafbani en la gran pantalla. La aparición cinematográfica de este hombre expuso y desnudó la producción artística, teatral y cinematográfica del presente. Su obra teatral, en cuanto a mañana qué, logró atraer al público, incluso después de casi 40 años de su producción por primera vez. La imagen no es nítida y el sonido se corta a menudo. La obra teatral no fue concebida para el cine en primer lugar, pero las fallas no ocultaron la magia de la idea de la que el público se había enamorado, porque aborda su intelecto y sentimientos y no sus instintos. La idea se rescató con mucho esfuerzo. Son memorias de todos nosotros, no hablo de la guerra, sino las memorias bonitas de la guerra. Es un regalo cultural que no requiere de maquillaje, efectos visuales o efectos de sonido. Un regalo que se preservó en la memoria de más de una generación a lo largo de los años. En el apogeo de la guerra, eran más de dos horas de carcajadas, interacción, afecto y regocijo. El público memorizó la obra y hoy no se aburre de interactuar con un guión memorizado y un final conocido. Al Rahbani asombra en el origen y en la repetición.